Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo ahora. Pero no siempre hemos podido estar juntos. Me ha encantado que no ha sido algo así como dramático. Más en la situación en la que estábamos hoy, que Asier ha vuelto a entrar al talego. Y me ha gustado ese toque de humor. Y bueno, pues ahora estábamos hablando aquí con dos amigas, pues la sinceridad. La sinceridad con la que Asier estaba hablando sobre sus ideas, sobre lo que ha hecho y lo que haría. Yo creo que eso es lo que más me ha impactado. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo. A ver, el debate es, cuando se ve la película, el debate surge. Eso ya lo hemos podido comprobar. Explicamos, bueno, no pudimos contener las lágrimas hablando de lo que acaba de pasar. La gente, claro, la gente sabe lo que ha visto en las noticias, ¿no? Y bueno, porque se dicen las noticias, pues ya sabemos que es, la mayor parte es zaborra. Y la gente se queda con muchas dudas. Eso es un buen inicio. Las dudas son el principio que puede llevar a ciertas respuestas. Pero antes hay que tener la duda abierta, ¿no? Y salirse de las certezas y de las respuestas fáciles que son las que nos ofrecen normalmente. Lo que más nos importa a nosotros es lo que le ha pasado a Sierre mucho más que la película en realidad. Lo que pasa es que nos hemos tenido que sobreponer. No hemos podido ni siquiera hacernos cargo de nuestros sentimientos. Pero de ningún tipo, o sea, ni de la tristeza, ni de nada, porque hemos tenido que seguir adelante y que eso no nos detuviera a nosotros emocionalmente para decir lo que pensábamos que había que decir. Esta se userre ikustera oiduta gaudena. Y creo que la historia llega bien para los de fuera. Me imagino a mis amigos de Buenos Aires viéndola y entendiendo un poco más de cerca a la gente que está aquí y al conflicto. Sobre todo es la actitud que ha tenido él de querer contarlo, de desnudarse y de poder contar su relación con Sierre. Y de contar el momento, yo creo que es muy importante ahora, que poder transmitir a mucha gente que quizá no sepa y que está en posiciones más polarizadas, pues que esto es una cosa muy mezclada, muy complicada y que hay que hablar, que está bien tener muchos puntos de vista y que es interesante y que es necesario ahora mismo. ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? Yo no veo a mi país libre con una gota de sangre, es que es que me pone enferma. Si hay algo grave es quitarle la vida a otra persona. Ahora, ¿quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Eso es a lo que hay que entrar. Y ya está.